Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Que linda está la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tú naciste, nacieron todas las flores Y en la pila del bautismo, cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio Llevántate de mañana, mira que te amaneció De las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte y otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades Hoy, por ser, día de tu santo, te deseamos felicidades Con jazmines y flores, hoy te vengo a saludar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar Hoy, por ser, día de tu santo, te venimos a cantar